Bazuca y Arlen, mientras ustedes están cubriendo el surfing allá en la playa, estamos aquí esperando que inicie el Bandoran Invitational The Skate, The Bowl, aquí en Huntington Beach, California, va a haber mucho skate, pero mucho bowl, va a haber estilo, va a haber mucho fluir y vamos a tener grandes estrellas ahí como Pedro Barros, Coren Caples, va a estar Ben Hatchel, va a estar Tony Trujillo, toda la banda de bands, va a estar increíble, la verdad es que pues yo ya me prendí y pues vamos a dejar la firma, aquí tenemos el bowl público, este es para que patine la banda, imagínate darte un rol en la playa, ese ahí saca mi compa, vamos a darnos un rol y nos vemos en un ratito más, cambio y fuera. Música 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 ¡Gracias!